¿Qué es la felicidad de Alfredo Pacheco? Y mucho cuidado con embriagarnos de triunfalismo ahora, porque eso tiende a desenfocar. En verdad, esas declaraciones de Alfredo Pacheco van dirigidas a la dirigencia media del PRM y al cuerpo de funcionarios. ¿Por qué ahora? Y yo quiero que usted somatice esto. Porque lo que está ocurriendo en el PRM nos pasa también en la vida cotidiana. Que es que asumir que la solución viene de manera definitiva y que viene exenta de un nuevo problema. No existe tal cosa en la vida. Cada solución a una problemática trae a su vez un nuevo problema. Funciona en el ámbito humano y no hay forma en la cual escapemos de ello. Y por más drástica que sea esa nueva problemática, hay un axioma que es más contundente que ese. ¿Y cuál? Que si tratamos de disociarnos de ese imperativo, el fracaso será mayor. El fracaso será rotundo. Entonces, ok, el PRM aplastó. Una aplanadora en las elecciones municipales. Perfecto. Pero eso trajo un problema. ¿Y cuál es? Y aquí vamos con Alfredo Pacheco. Él está hablando de los funcionarios, de los que quieren cambiar de cargo. De los que quieren un cargo mejor. Él está hablando de los insatisfechos, que entienden que en estos próximos cuatro años sí tiene que tocarle. ¿Y a razón de qué viene todo esto? Bueno, a razón de que ya ellos han asumido que la reelección es un hecho consumado. Y si usted me pregunta a mí, yo también entiendo que las reelecciones son un hecho consumado, pero ¿por qué? Bueno, nada más fácil que esto que voy a decir ahora. Leónel Fernández y Danilo Medina no podrán vencer sus diferencias. Lo único que puede hacer que estos dos elementos se aglutinen es algún tipo de evento inesperado que venga desde fuera que se sobreponga a ellos. Es lo único que puedo decir. Si usted me pregunta a mí qué tipo de evento, yo le diría, mira, no tengo la más mínima idea. Pero esa diferencia, porque sea dicha la verdad, son ellos dos los únicos elementos ahora mismo que tienen el capital político potencial para sacar de su curso a la reelección. Pero para llegar a ese punto, tienen que vencer sus diferencias. Entonces, ¿y saben qué? Leónel Fernández y Danilo Medina llevan ya más de 30 años en Guerra Fría. Cuando usted analiza la línea de tiempo del discurso de Danilo Medina, se percata de que ese resentimiento hacia Leónel viene desde una época mucho antes, al año 1996. Entonces, dado que ya incluso al propio Danilo Medina no le luce, él no se ve haciendo las pases con Leónel. Yo digo, miren, dejen eso, suelten eso. Entonces, yo también creo que la reelección es un hecho consumado. Entonces, ese tema o ese asunto trae como consecuencia la problemática de que ahora, en vez de garantizar que se culmine aquello que está previsto, ocurra lo que plantea Alfredo Pacheco, que se desenfoquen. Y al desenfocarse, se cree una mínima oportunidad que sea potencializada. ¿Por qué? Bueno, no sé. Los elementos más lúcidos a nivel de estrategia política en el PLD, entre ellos está Francisco Javier García, por citar un nombre, ¿no? Bueno, Gonzalo Castillo, así escondido, así como usted lo ve o lo percibe, es también una maquinaria de pensamiento político. Pero habría que ver si Gonzalo y Francisco Javier García pueden trabajar juntos en aras de una causa común. No sé si lo... porque recuerden que también se dio un chipeo en Dominicano, entre ellos dos, por el tema de quién dirigía la campaña de Abel Martínez. Pero bueno, entonces, otro aspecto en esa misma línea tiene que ver con el tema en cuestión de la lucha contra la corrupción, que al menos durante los dos primeros años y medio de este gobierno fue el gran tema. En el próximo cuatrenio, lo que se vislumbra es terminar de desintegrar al PLD. No estoy hablando de condenas, porque ya incluso la propia sociedad ha chocado con la realidad. Eso no es así. Eso no es tan simple como una prisión preventiva. Hay muchos elementos de obstáculos. Número uno, a nivel burocrático. Pero también la realidad del poder. Hay que ver cuáles son los compromisos que tienen muchos jueces con los que estaban en el poder y cómo se pueden maniatar. Eso también cuenta. O sea, no solamente es lo burocrático, no solo es el respeto al debido proceso que dificulta las cosas, sino también ese elemento humano. Entonces, por ahí se pudiese dar algo, porque hemos dicho que tanto Donald Guerrero, como Jan Alain, como que más está en la cola, José Ramón Peralta, quieren que se dé una vuelta con Leonel porque entienden que existe la posibilidad de llegar al poder y zafarse de eso. Porque la segunda parte del libreto es destruir totalmente al PLD para que incluso en el 2028 no sea una amenaza. Y eso se puede garantizar de manera más rápida a través de ese proceso que se inició a comienzos de gobierno con el tema que es la politización de la justicia. Usted tiene, por ejemplo, que en el ámbito político se da la politización del arte y también se da la estetización de la política. En la primera fase, cuando usted habla, y esto es homólogo a la famosa politización de la justicia, usted tiene que, por ejemplo, en el mundo socialista, comunista y también progresista, al arte se le exige basarse estrictamente en elementos que socialmente evoquen la causa política. A eso se le llama la politización del arte. Pero cuando hablamos de la estetización o la incorporación de la estética en la política, eso tiende a darse más en el mundo del autoritarismo de derecha, que es básicamente utilizar, por ejemplo, elementos del arte a nivel de literatura, a nivel arquitectónico, a nivel de artes plásticas como la pintura, la escultura. ¿Para qué? Para embellecer el poder, o a través incluso de las obras de teatro. Oigan bien, para embellecer o dotar de belleza o de esplendor estético el poder. Por ejemplo, cuando el autócrata de turno va a dar un discurso, bueno, lo hace teniendo como base un repertorio de florituras literarias. Cuando el autócrata se expone ante la multitud, bueno, usted verá un decorado, una dirección de arte, usted verá una diagramación, una distribución espacial esplendorosa. Pero cuando a usted le toca ir a un lugar que recree ese poder, una manifestación arquitectónica, usted va a ver estatuas que evoquen una narrativa épica. Eso es la estética en el poder. No requiere un mensaje político como base, sino básicamente hacer más bellos los elementos que representan ese poder a través del arte. Entonces, eso mismo que acabo de explicar, usted lo lleva al plano de usar la política dentro del aparato de justicia para usted aniquilar al adversario. Si ha querido hacer un proceso inverso, dice que la judicialización de la política, pero eso es cháchara. Para mí eso es lo mismo y no se necesita invertir a diferencia de lo que expliqué de la politización del arte y la estética en la política. No funciona así, pero sí al menos la primera parte. Entonces, lo que queda nada más fácil en los próximos cuatro años es destruir al PLD a nivel judicial. Pero parece ser que a Danilo Medina no le importa eso. Y sería bueno que Abel Martínez tome nota, porque en aras de la congruencia de su propia lógica y que él se vea como el líder emergente, pues ¿sabes qué? Al líder emergente no le conviene tener un carajo que entiende que lo que conviene es el partido afuera, pero él siendo o seguir siendo el cacique indiscutible. No un carajo que tiene un imperativo serio a nivel biológico que está obstaculizando la renovación de ese partido. Pero, como no hay nadie que tenga las gónadas ahí dentro para poner a Danilo en su lugar, se cumplirá con esa organización. Lo mismo que pasó con Balaguer entonces, que se llevó el partido reformista a la tumba. Resorte Media es también productora audiovisual. Y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también, si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También, si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K, con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061 1.